¡Hola, hola! Pues, esta plantita que está aquí, así, solo con verla, ya sé que tiene plaga en el sustrato. ¿Quieres ver cómo reconozco esas señales? Pues, bienvenidos al mundo de la nena australiana. El mundo de la nena australiana. Bueno, pues aquí nosotros tenemos esta hermosa alocasia. Bueno, no tan hermosa. Es normal que las plantitas amarillen sus hojas, pero de esta manera no. Quiero mostrarte algo antes de empezar. Mira, por un ejemplo, en el caso de esta aglaonema, es normal que ella seque sus hojas o las amarille, pero dos o tres. Más así como está esta de aquí no. Bueno, la primera señal que nos da esta plantita de que hay problemas en ella y que el problema es, en este caso en el sustrato, son todas sus hojas que se están amarillando en gran cantidad. Entonces, mira, aquí lo que nosotros tenemos que hacer primero es proceder a sacarla del sustrato. Y de pronto si tú pensabas que era tal vez exceso de agua, pues te comento algo que para eso nosotros tenemos, como digo siempre, los mejores medidores de humedad que son nuestros dedos o nuestras manitos. Y pues no hay ese problema. Puede ser pudrición, tal vez de pronto pensases, pero no. Todo su tallo está completamente duro, está sumamente rígido. Entonces, sí, en este caso, en base a mi experiencia, está lo que es el problema en el sustrato. Pues bueno, vamos a trabajar con ella y vamos a ir viendo qué es lo que pasa primero en sus raíces. Vamos a prepararnos. Pues bueno, ya estamos aquí nosotros listos para trabajar con esta preciosa. Bueno, aquí yo le tengo su idea. Este es una aglaonema Diver Sparley. Miren, ya sí estoy comenzando a identificar mis aglaonemas. Entonces, primero la planta se está tambaleando. Entonces, aquí hay problemas directamente en el... ¡Wow! Pues sí, miren, no sé si la cámara alcanza a enfocar, sí. Miren, allí hay unos bichitos. Hay unos bichitos en el sustrato que se han estado empezando a comer las raíces. Oye, de pronto te preguntarás, ¿cómo ella pudo saber eso que había parásitos o en este caso plaga en el sustrato? Pues te comento algo. Es debido a que la planta se estaba tambaleando. Las raíces que ella normalmente estaban arraigadas en toda la maceta, pues ya no están. Y mira, aparte de eso se ve aquí que hay orificios de que se han estado comiendo también ya el tallo. Entonces nosotros tenemos que, aparte de eso, hay unas cositas blancas. No sé si de pronto alcancen a ver ahí. Hay unos puntitos blancos. Entonces más, aquí se alcanza a ver un bichito de estos que está caminando sobre las raíces, aunque son así de pequeñitos, ¿ya? Pero causan un daño bastante, bastante grande. Entonces nosotros ya este sustrato no lo podemos reutilizar. De entrada te digo, a no ser que le hagamos un tratamiento químico. Acá también se ve, miren, aquí también se alcanza a ver en el sustrato más bichitos, ¿sí? Más de estos insectos que lastimosamente se comen las raíces. Miren, por acá también se bebe. Hay bastantes de ellos que se comen las raíces. Entonces, a veces nosotros pensamos que es el exceso de agua o simplemente decimos, no, tal vez es algo normal, pero cuando está en esta cantidad de hojas amarillas ya, sin lugar a dudas, ya probaste que no, con tus dedos, que el sustrato no está húmedo, pues no es exceso de agua y que de pronto pudrición, no está suave, pues vamos directamente a lo que es el sustrato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este sustrato lo vamos a desechar, pero a la plantita antes le voy a dar una lavada. Aquí yo tengo agua, ya, esto es lo que es agua, y le voy a colocar un poco de jabón líquido, ¿sí? Este es jabón líquido de manzanilla, puedes utilizar jabón líquido, ya sea para manos o también de lavaplatos o simplemente detergente, que es lo que vamos a hacer nosotros con este jabón líquido, lo que queremos es limpiar todas las raíces, que en este caso queden completamente limpias, de lo que es del sustrato antiguo, ya, entonces vamos nosotros a colocarla aquí, ¿sí? Vamos a sumergirla, así como tú ves que estamos haciendo en este momento, ya, vamos a sumergirla, vamos a darle un bañito, todas sus raíces, vamos a hacerlo, puedes hacerlo bajo la llave, te comento que te sería mucho mejor hacerlo bajo la llave, en este caso, pues nosotros ya estamos con esto, le vamos a dejar un momento allí para que todo el sustrato que estaba entre los tallitos y las raíces empiece a irse saliendo, mira, poco a poco se va limpiando, poco a poco se va retirando eso, que es lo que estamos haciendo de entrada, aparte de limpiarlo, es también utilizando el jabón, mira cómo se ha estado comiendo el tallo, allí se ve cómo se ha estado comiendo el tallo, ya, miren, se ha estado comiendo el tallo, entonces, eso, eso es lo que a veces ellas, nuestras plantitas nos dan esas señales, ellas no tienen cómo decirnos directamente, mamá, nos están atacando desde abajo, pues en este caso, desde las raíces, y ellas empiezan a amarillar sus hojas, en una ocasión, una amiguita me comentaba que ella no supo qué le pasó a su aglaonema, simplemente se murió, de pronto podía haber sido esto, alguna plaga que la atacó directamente por la parte de abajo, por las raíces, y se comió todo lo que es el, todo el tallito, ya, entonces vamos a dejarla por un momento allí, ya. Bueno, pues nosotros le dejamos a esta preciosa unos cinco minutos, por lo menos, en el agua con jabón líquido, ahora la vamos a enjuagar, mira, esto es agua limpia, la vamos a enjuagar, así, vamos a ir retirando todo lo que es el exceso de jabón, jabón, que hay por allí, está ganando bebés, bueno, ya la estamos recuperando con esto, igual, de aquí le vamos a hacer algo más, ya, entonces mira, vamos a retirar esto, y vamos a colocar aquí esta toallita, mira, esta toallita, y vamos a proceder a ir retirando todas estas hojitas que están, en este caso, lastimosamente dañadas, vamos a irlas retirando con una tijera, sí, vamos a irlas retirando, todas estas hojitas, mira, todo esto, vamos a retirarlo, ya, por ahí estamos, esta de acá también, porque esta ya está amarilla, y acá hay otra también, vamos a retirar esto, ya, entonces, mira, aquí vamos a proceder a secarla, y vamos a darle una limpieza, con esta toallita, para limpiar todo el tallo, ya, vamos a limpiarlo todo, todo, bien bonito, bueno, pues, vamos a, ya la tenemos completamente limpia, ya, esas hojas hemos retirado, ahora vamos a ocupar un poco de lo que es ceniza, mira, esto es ceniza de madera, yo voy a colocarle en las raíces, esta ceniza, para cicatrizar cualquier herida, que de pronto, le haya hecho, en el momento en el que utilicé, el pañito, ya, y de paso, también, pues, como protector, de las raíces, en caso de pronto, haya quedado algún huevito, bueno, te comento algo, de pronto, tal vez, una de las preguntas es, hay la posibilidad, que esa plaga, haya saltado, a otra maceta, pues, te comento que sí, sí se puede haber dado el caso, lo que tienes que hacer, es primero, estar alerta, que sus plantas, no continúen sacando, hojas amarillas, en este caso, en esa cantidad, en esa magnitud, como fue el caso, de esta aglaonema, ya, si no es, igual, te recomiendo, que utilices, en este caso, lo más recomendable, sería, ya, un, un compuesto químico, algo que sea, para eliminar, plagas del sustrato, existen compuestos químicos, que se venden, en el mercado, para eliminar, cualquier tipo, de, en este caso, parásito, o cualquier insecto, que se encuentre, en el sustrato, y allí, lo puedes utilizar, ya sea, utilizando, una bomba de fumigar, o simplemente, puedes colocar, el, en un litro de agua, la cantidad, que te digan allí, para que procedas, a colocarlo, en el riego, si, es muy importante, que respetemos, las medidas, que te den, porque si lo haces, exagerando un poco, cabe la posibilidad, que quemes la plantita, entonces, mira, nosotros, ya tenemos, esta preciosa, aquí listo, ya tenemos, también, lo que es, una maceta, esta maceta, este, la estamos, reutilizando, es una maceta, que ya está limpia, lo que he colocado, en la base, no es más, que icopor, para evitar, que la planta, se encharque, y, pues ya, tenemos listo, aquí, vamos a ver, el sustrato, pues bueno, ya tenemos, nosotros aquí, lo que es el sustrato, este sustrato, es, lo que siempre, suelo utilizar, cascarilla de arroz, palito descompuesto, hojarasca, y, y, lo que es el abono, de cacao, adicionalmente, estamos ahora, utilizando, lo que es, eh, la viruta, en este caso, esto es de la madera, eso es lo único, que estamos utilizando, ya adicional, pero, puedes utilizar, cualquier tipo, de sustrato, para plantas tropicales, entonces, mira, yo coloco, una, una camita, una camita de este, y te comento algo, que igual, el sustrato, tiene ceniza, también, también le he colocado ceniza, entonces, mira, así como él está, mira como ha quedado, gris sus raíces, de la misma manera, así va a quedar, no le voy a dar riego, te comento algo, que no le voy a dar riego, hasta, por lo menos, unos tres días, para que, de esta manera, pues, ella cicatrice un poco, lo que es, las heridas, que de pronto, pueda tener, por alguna, de pronto, ya sea que yo lo hice, o a su vez, que los animalitos, estos, se comieron las raíces, entonces, con eso, vamos nosotros, a ir, protegiendo, nuevamente, a la plantita, bueno, pues aquí, mira, ya la tenemos lista, aquí veo que hay, una hojita, que está también amarilla, mira, esta hoja, está amarilla, vamos a proceder, a retirarla, ya, entonces, mira, y aquí, como te dije, no le vamos a dar riego, en la parte de acá, donde tenía, el plato alimentador, porque este tenía, un plato alimentador, este plato alimentador, ya lo vamos a retirar, lo vamos a desinfectar, es muy importante, desinfectarlo, si lo vamos a volver, a reutilizar, y limpiar esa área, esa área, yo luego, la voy a limpiar, en este caso, que es donde estaba la planta, porque voy a colocar la maceta, en una maceta nueva, voy a limpiarlo, con agua y detergente, o también puedes utilizar alcohol, si no deseas limpiar la madera, utilizar alcohol directamente, ya, entonces, esto de aquí, se desecha, eso se va a desechar, y ya, pues nosotros, tenemos lista, nuestra plantita, para que ella empiece, su proceso, de recuperación, en este caso, ella no está estable, debido a que, pues sus raíces, como te diste cuenta, pues, primero tienen que empezar, a afianzarse, en el sustrato, para que luego, ella comience, a ponerse nuevamente hermosa, bueno, si de pronto, tú veías señales, en tus plantas, ya sea la glaonema, o cualquier otro tipo, de plantita, y veías bastantes hojas amarillas, pues, sin lugar a dudas, el problema, es el sustrato, así que, te invito, a que cambies, tus plantitas, de sustrato, si vas a utilizar nuevamente, como te digo, la maceta, pues la laves, muy bien, y que procedas también, a desinfectar, tu planta, puedes desinfectarla, con alcohol, que el alcohol, es muy bueno, ya, puedes desinfectarla también, o simplemente, la lavas, como vistes, que nosotros, lo hicimos, pues bueno, ya está preciosa, está lista, y preparándose, para recuperarse, si te gustó, nuestro video, espero, que nos regales, un like, que dejes comentarios, que te pareció, la recuperación, de esta preciosa, ya les compartiré, cómo va avanzando, y si de pronto, también te ha pasado, que vistes, esas señales, pero no pensaste, nunca, que era el sustrato, tal vez, de pronto, pensaste, que fue el agua, o a su vez, que simplemente, estaba empezando, a podrirse, no las deseches, si en algún momento, ves a plantitas, que están así, no las deseches, dale una oportunidad, nuevamente, y ten por seguro, que ella, te lo va a agradecer, sacando nuevos hijitos, y nuevo follaje, y se despide, de ustedes, Adriana Vera, del mundo, de la nena australiana, recordándote siempre, mi jardín, me entretiene, y nada me detiene, ni siquiera, la plaga, el sustrato, nos vemos, chao, chao, el mundo, de la nena australiana, y estará bien, o a su belleza y sus Ordí, la plaga, la plaga, y la summit,